Rastro almost died Luis to the light dine Hablé a mí y me llené al mar, porque Yablo, mami Yablo, mami, que uso tus quienes Teco, me đifornes y teco, bele Yablo, mami, que uso tus quienes Teco, bele, ye Oh, 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 ah, yablo, mami Oh, eh, naciste, mami Oh, eh, bébé en el hotel Quien éste aquí Oh, oh, ah, yablo, mami Oh, eh, naciste, mami Oh, eh, este fue un gran Yo no sé si encontrarte por cuestión de suerte Adivina tu acento y no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde seas, mami, quiero tenerte En la cama del hotel gritando real a tola Real a canas cuando bailas Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé que te gustan Mientras esperamos que sos caída Ese cuerpito es el Kini como Tini Y ella le luce en bikini en la playa de su cariño Mientras me ve dry martini Los pibes haciendo fili, pero ya dentro de la mini Titerita de barrio, escucha, llengua, no el y yo, chimi, man Ojalá te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dicen no Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar Oh, ah, ya hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, ya mudaste pa' acá, viniste del trip Oh, ah, ya hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, siento que fuera un drag, tú fuera a perseguir Oh, ah, ya hablo mami, qué gusto tú tienes T damit me enamora real Tudor y si mantiene en natural Hoy ti no se quiere esperar Dice que en el mundo hacen falta La persona que se ama real Oh, ah, ya hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, baby, te noté que no eres de aquí Oh, ah, ya hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Si esto fuera un brazo, fuera perfecto